Música Seguimos sin descanso a trabajar Por la mañana con alegría y sonrisa Me acabo de levantar La mañana está fría Con valor a progresar Aquí se vino a trabajar A trabajar mi hermano Por el sueño americano Escucha hispano Óyelo cantando y bailando A trabajar mi hermano Por el sueño americano Escucha hispano Óyelo cantando y bailando América reacciona Somos hermanos Empuja el progreso en buena dirección Hoy te quiero escribir Una linda canción Hoy debemos construir Una gran nación América reacciona Por esta linda canción Ven a trabajar al sol y hazlo de corazón América reacciona América reacciona Por esta linda canción Ven a trabajar al sol y hazlo de corazón Te dedico esta canción Con alegría y sonrisa Acabamos de llegar A esta tierra portal Camina, 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 camina pa'lante Sigue el curso de la vida Con honor es la única salida Pisa fuerte, llama a la familia Siempre lejos de la orilla Te dedico esta canción Con alegría y sonrisa Acabamos de llegar A esta tierra portal A esta tierra portal Camina, camina, camina pa'lante Escucha la voz De la inmigrante Toda injusticia termina Rebelde y con fe Lo aniquilas Te dedico esta canción Con alegría y sonrisa Acabamos de llegar A esta tierra portal A esta tierra portal Hasta tierra portal Me voy yo Mi hermano Ay mamá Ay mamá te extraño De esta tierra yo te llamo Hasta tierra portal Me voy yo Mi hermano Mirante latino Donde quiera te digo De corazón te lo pido A esta tierra portal Me voy yo Mi hermano Me voy yo Mi hermano Mi hermano Y la locura De corazón te lo pido Hermano, yo vine a trabajar Hermano, yo no vine a robar El señor me da la fuerza, salud e inspiración Hermano, para disfrutar Hermano, para mantener la sonrisa Hermano, aquí me voy a quedar Así que vine a portar a esta gran nación Escucha tú mi fregón Oye, mirante esta canción Estudia de corazón En inglés y en español Hermano, te canto con mucho sabor Hermano, yo no vine a sufrir Hermano, yo vine a sobrevivir Hermano Hermano, yo vine a sufrir 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 Gracias por ver el video.